Bueno, ya estamos de regreso. Esta es Rancagua FM, la estación de radio más antigua de Chile. Esto es un domingo en su hogar, edición de domingo 10 de diciembre. ¿Cómo está la temperatura? Mucho calor, claro que sí, mucho calor. Nos preocupa ya prácticamente estamos llegando a los 30 grados, 29 grados. Está marcando el termómetro, bajó la humedad relativa del ambiente a 21, la máxima estimada 35 grados con cielos despejados para nuestra ciudad de Rancagua. ¿Nos preocupa? Claro que sí, nos preocupa. Un saludo especial a nuestra auditora Paola Soazola. Aquí, claro, hablando del tema del calor, sobre todo preocupémonos de la agüita a los animalitos, por favor. Efectivamente, también los animalitos sufren de los problemas de las altas temperaturas. Y efectivamente, de eso vamos a conversar. Ya tenemos en la línea telefónica y lo vamos a saludar al doctor Matías Ignacio Montero Miquel de la nueva clínica Clever Salud. Del equipo de la clínica Clever Salud, que está ubicada en Cáceres 630, en pleno centro de Rancagua. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, un agrado tenerlo nuevamente aquí en el programa. Hola, Luis. Un gusto poder saludarlo y también estar en este programa. Para nosotros es muy importante tenerlo, doctor. Digamos que el doctor Matías Montero Miquel es médico general de la nueva clínica Clever Salud, también formado ahí en la Universidad de Talca. Sí, doctor, bienvenido. Qué bueno tenerlo en el programa para conversar de estas cosas tan importantes como lo que hemos ya anunciado del golpe de calor. ¿Cómo afecta en la salud de todos nosotros? Primero preguntarles, ¿qué es lo que es un golpe de calor? Bueno, es una muy buena pregunta y en realidad es un término que radica en el final de un continuo. ¿Qué significa esto? Que en definitiva el efecto de las altas temperaturas en nuestro organismo va generando ciertas alteraciones fisiológicas que pasan a ser incluso patológicas, ¿ya? Inicialmente puede deberse a una alta temperatura asociada al ejercicio o simplemente una alta temperatura que no está asociada al ejercicio que genere que una persona llegue a estar exhausta, ¿cierto? Principalmente uno desarrolle sed, empiece con transpiración, obviamente con fatiga, cansancio, hasta que uno se va corriendo por este continuo, se da cuenta que incluso llega una injuria y finalmente un golpe de calor. Y este último incluso llega a ser una condición que es fatal. Entonces, de lo cual nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Es estas típicas personas que, por ejemplo, pueden estar en una maratón o simplemente un adulto mayor que está en la calle con temperaturas sobre los 40 grados, que incluso sus propias formas de termo regular su cuerpo no llegan a ser efectivas y pueden generar incluso un daño cerebral y llevar hasta la muerte. De hecho, principalmente el golpe de calor tiende a ser fatal. Claro que sí. Por eso es que nuestra preocupación, sobre todo en lo que estamos viviendo, a altas temperaturas como lo que se está indicando a través de la Dirección Meteorológica, no tan solo para este día, sino que para los próximos y qué es lo que va a venir en el verano. Bueno, si eso es otro de los temas, por eso es que la prevención fundamental, lo que a esta hora nos está indicando el doctor Matías Montero Miquel, que pertenece al equipo de la nueva clínica Clever Salud de calle Cáceres 630 en pleno centro de Rancagua. Un motivo muy especial, doctor Matías Montero, el conversar de este tema. ¿Cuáles son los signos de alerta de deshidratación y golpe de calor que debemos tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, el hecho de estar expuesto a estas altas temperaturas nos lleva principalmente primero a tener sed, después nosotros nos empezamos a dar cuenta que empezamos a transpirar de forma efusiva y obviamente nosotros también nos damos cuenta que las orinas se van poniendo cada vez más concentradas y en menor cantidad. Entonces, lo ideal es poder detectar estos signos de forma precoz para justamente tomar medidas al respecto. Como colocarse la sombra, poderse hidratar y, por supuesto, organizar las actividades que queremos hacer en el exterior de forma tal que no nos afecte tanto el calor como tal. Claro, efectivamente, esas son medidas muy, pero muy buenas en las que a esta hora nos está entregando el doctor Matías Montero Miquel. También, sobre todo, preguntarle, doctor, cómo, y esto es muy importante, cómo afectan las altas temperaturas, lo que estamos viviendo, sobre todo a las personas con enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas o respiratorias. Muy buena pregunta, Luis. Mira, en términos generales, una persona que no tuviese alguna enfermedad crónica tiene la capacidad fisiológica de autorregular las temperaturas de una forma mucho más efectiva. Cuando tú tienes alguna enfermedad, alguna patología que afecta a algún órgano, y sobre todo aquellos que tienen relación con la homeostasis o el equilibrio, por decirlo así, del líquido en tu cuerpo, obviamente eres más propenso a que te afecten los cambios de temperatura de forma mucho más abrupta, sobre todo, por ejemplo, en niños, en pacientes adultos mayores, en aquellos postrados, en aquellas personas también que tienen enfermedades renales y cardíacas, son mucho más propensos a poder sufrir como tal o llegar como tal a un golpe de calor. Claro que sí. También podemos hablar, doctor Montero, respecto a los riesgos de la vida, si también provocan daños en el cerebro. Sí, justamente. De hecho, como tal, como les comentaba antes, el golpe de calor no se define simplemente por la temperatura mayor de 40 grados que pueda afectar nuestra temperatura corporal central, sino que también se evidencia por una alteración en el sistema nervioso, que lo podemos ver como confusión, aletargamiento, incluso compromiso de conciencia, convulsiones, incluso el coma. Entonces, ya estamos llegando bastante tarde, y las medidas que tenemos que tomar principalmente son las de prevención. Claro, y una de las formas de prevenir también es la responsabilidad, doctor Montero, respecto a familias que salen en estos días, que realmente hay que tener mucho, mucho tino en ese sentido, de evitar exponer a los niños sobre todo. Y lo otro, doctor Montero, es, por favor, nunca dejar en el auto a un pequeñito, a un adulto mayor, o a cualquier ser vivo dentro de un vehículo, y menos encerrado. Por supuesto. De hecho, no sé si habrá visto usted, y bueno, yo creo que los matinales generalmente aparecen siempre en estas épocas que empiezan a medir la temperatura, por ejemplo, el pavimento dentro de los vehículos, y la sensación térmica y el calor que se genera dentro del mismo, es mucho mayor a lo que realmente existe entre 50 e incluso hasta 70 grados Celsius. Dentro del auto puede llegar a ser mucho más. Entonces, si ustedes dejan, por ejemplo, o olvidan, o dejan a, por ejemplo, a una guagua, a un niño, a un adulto mayor, a alguien que incluso no puede valerse por sí mismo, obviamente, en un periodo de 5 minutos, probablemente esa persona va a tener un daño severo e incluso irreversible. Incluso puede comprometer su vida. Entonces, ese llamado, Luis, me parece sumamente importante. Nunca dejar a nadie dentro del auto menos encerrado, y sobre todo cuando existen altas temperaturas. Eso es totalmente imperdonable. Efectivamente. Hay que decir que a esta hora estamos conversando con el doctor Montero, que forma parte del equipo, este gran equipo que usted ahí también trabaja en la nueva clínica Clever Salud. Realmente han formado un equipo de médicos que están preocupados de la salud, sobre todo también en lo que tiene que ver con las altas temperaturas, doctor Montero. Sí, por supuesto. La clínica, en efectiva, justamente adaptándose a estas altas temperaturas, ha logrado mantener una climatización bastante buena, sobre todo para aquellos pacientes que están en el centro de Rancagua. Y la verdad, se nota la diferencia bastante grande de ahí dentro. Efectivamente. Un saludo especial a todo el equipo de la nueva clínica Clever Salud, que está en pleno centro de Rancagua, como lo decía el doctor Montero, ahí en calle Cáceres 630, esperándolos siempre. Mire, aquí hay una pregunta bien importante, a ver si la podemos repetir, doctor Montero. Nos pregunta, Joaquín, dice, ¿cuáles serían los síntomas, algunos de los síntomas y algunos de los signos del golpe de calor? A ver si los puede repetir el doctor. Por supuesto. Joaquín, bueno, cuando una persona ya tiene un golpe de calor, como decía anteriormente, estamos ya tarde. Generalmente una persona que se desmaya, por ejemplo, en la calle, tiene un compromiso de conciencia importante, no responde. Y, obviamente, aparte de eso, nosotros tocamos una piel, incluso ya ni siquiera tiene sudoración, incluso puede estar una piel seca, a ese nivel. Y, obviamente, cuando tú tocas la piel, va a estar aumentada a temperatura y esa persona, probablemente, como te digo, no te va a responder. Ahí rápidamente lo que hay que hacer es llevar un servicio de urgencia y tratar de, obviamente, bajar la temperatura lo antes posible. Esa sería su principal vía para poder tratarlo. Y, obviamente, manejo de soporte clásico. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo? Algunos de los síntomas y los síntomas que nosotros tenemos que tener en consideración es, por ejemplo, tener esta sensación propia de que ahí hace mucho calor. Segundo, te va a dar más sed. Vas a empezar a transpirar, porque la transpiración es un sistema que está dentro del circuito de termorregulación que nosotros tenemos. Eso permite disipar el calor. Y, por supuesto, cuando tú vayas al baño, te vas a dar cuenta que vas a estar ayudando menos, porque tratas de retener más líquido. Claro que sí. Y aquí también nos agrega este auditor en respecto a la presencia de náuseas y vómitos. Claro. De hecho, bueno, obviamente, nosotros tenemos que tener en consideración que el centro del vómito está dentro de lo que es nuestro sistema nervioso central y en particular. Cerca de lo que nosotros llamamos como tronco encefálico. Y también está en comunicación a nivel con el hipotálamo. Son todas estructuras que, la verdad, no vale mucho la pena mencionar ahora, pero que tienen una interrelación bastante importante, diciendo que hay señales o vías que las podrían conectar. Y que, obviamente, la asociación del calor que es recibida por receptores, pueden tener comunicación con este centro y generarte bastante, por ejemplo, síntomas nauseosos, ganas de vomitar, incluso los vómitos de forma efectiva. Así que eso también es un síntoma que nosotros llamamos como vagal, que pertenece al sistema nervioso autónomo, que, obviamente, está presente también. Y que muchas personas lo pueden tener. Y no solamente las náuseas y los vómitos, sino que asociado a mareos, incluso en algunos contextos puede tener incluso vértigo. ¿Me entiendes? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener en consideración. Bueno, contarle a los auditores a esta hora que estamos en Rancagua FM conversando con el doctor. Don Matías Montero Miquel, médico cirujano, egresado de la Universidad de Talca, Medicina General, y que pertenece a este tremendo equipo que ha conformado la nueva clínica Clever Salud. Y decirle, doctor, que la nueva clínica Clever Salud tiene una atención preferencial a los usuarios FUNASA y también el convenio que han puesto a su disposición con Consalud y el trabajo que se está realizando próximamente para incorporar nuevos prestadores en general. Claro, eso es muy, pero muy importante. Sí, por supuesto. De hecho, cada día Clever Salud está creciendo, se está fortaleciendo y desarrollando nuevas aristas para mejorar todo lo que es la atención a los usuarios, lo cual encuentro que es un aspecto sumamente positivo. Claro, hay que mencionar que la nueva clínica Clever Salud de la Medicina Inteligente cuenta con un centro médico y unidades de apoyo como laboratorio e imágenes, pabellón, quinesiología, gimnasio, también agregar con un centro integral de la mujer, además de médicos especialistas en ginecología, optetricia, que atienden la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Claro, recordar que Clínica Clever Salud está en Cáceres 630. Atención por FUNASA, como decíamos, pueden agendar sus horas en www.cleversalud.cl o en el FUNO 640-10600 y también a través del número del WhatsApp. ¿Cuál es el número del WhatsApp? Más 569-6266-8935. Doctor, mire, tenemos varias preguntas. Matías Montero Miquel es el doctor que está conversando a esta hora con nosotros. Nos preguntan respecto cómo actuar ante un golpe de calor. ¿Cuál sería el objetivo prioritario cuando una persona sufre un golpe de calor que es fundamental, dice aquí este auditor, es fundamental intentar bajar la temperatura corporal a 37 grados? Para ello, ¿qué es lo que debemos hacer? Claro, la temperatura corporal que nosotros tenemos, central, es de 37 grados, efectivamente. Hay estudios que demuestran que debería uno generar, o sea, uno debería generar una reducción de la temperatura, pero no solamente generar esta reducción para llegar a los 37 grados, sino hasta que la persona restablezca el compromiso con ciencia, ¿ya? Generalmente, ¿qué medidas puedes hacer para poder reducir la temperatura? Bueno, en términos simples hay medidas menos efectivas y otras más efectivas. Por ejemplo, aquellas que significa rociar con agua al paciente y aplicarle un ventilador encima, estando en la sombra, podrían ser unas medidas iniciales mientras estás derivando rápidamente de un servicio de urgencia. Lo segundo es utilizar, por ejemplo, aumentar la superficie de contacto con bolsas de tipo hielo, obviamente cubiertas, y esperar que obviamente también vaya reduciendo un poco la temperatura. Y lo otro es que en el mismo servicio de urgencias también utilicen medidas físicas para poder irla disminuyendo. La pregunta es, ¿cuántos grados tenemos que ir bajando en relación al tiempo? Se ha visto que va desde 0,1 a 0,25 grados Celsius por minuto. Eso significa que máximo tú puedes bajar un grado Celsius en 4 minutos, ¿ya? Son datos súper técnicos esto, no es que lo tengan que saber, pero en términos generales sirven para cuantificar un poco más o menos cuánto uno podría demorarse en bajar un poco la temperatura hasta que la persona vuelva a tener un... o recobre la conciencia, ¿ya? Entonces la medida es principalmente llevar a la sombra, mojar y aplicar aire en definitiva y rápidamente trasladar a un servicio de urgencias cercano si lo vemos como un resumen. Claro. Y decirle, doctor Matías Montero, aquí nos dice este auditor, si la persona está consciente, que es uno de los casos que le ha tocado vivir, ofrecerle de inmediato agua para que viva poco a poco. Absolutamente. O sea, ahí la hidratación toma un componente fundamental. Si la persona está consciente, significa que su vía oral es óptima para poder recibir líquidos. Entonces la medida inicial es lo mismo, colocar a la sombra, tratar de colocar en un lugar fresco y obviamente empezar a hidratarlo y que poco a poco se vaya compensando. Mire, aquí hay otra pregunta bien interesante. Este, Angélica nos dice, consulta al médico, yo cuido a un adulto mayor muy complicado que no le gusta tomar agua y tiene problemas con su intestino. Ha tenido que ir a urgencias reiteradas veces. ¿Con qué puedo reemplazar el agua? Ya que la fruta y verdura también cuesta, ¿sí? Dice, cuesta que la consuma. Claro. Y ese es un tema bastante frecuente. Muy frecuente. No se habla mucho y no se tienen ciertas medidas que en realidad podrían ser fáciles. Generalmente aquellos pacientes que son adultos mayores, que están postrados, que tienen alguna patología crónica que les impide un funcionamiento o realizar sus actividades de la vida diaria y dependen de un cuidador o aquellos que ni siquiera se pueden comunicar, obviamente son pacientes frágiles y que tienen un sustrato o una predisposición a sufrir efectivamente alteraciones de deshidratación y golpe de calor, obviamente. Claro. Entonces, ante ese escenario, es importante que las condiciones que rodeen a ese paciente sean las óptimas. Si es que tener, por ejemplo, una ventilación adecuada, una temperatura de la habitación que sea una pieza fresca o uso de aire acondicionado o temperaturas que sean óptimas y, obviamente, tratar dentro de lo posible ir hidratándolo. Ahora, hay formas también de generar una hidratación de base, cosa de que, por ejemplo, no se te vaya a ir deshidratando demasiado ese paciente, como, por ejemplo, la instalación de una vía endovenosa o la instalación de una vía subcutánea, principalmente. Yo estoy más a favor, en este caso, a los pacientes que utilicen una vía subcutánea con una hidratación lenta que vaya pasando al día, por ejemplo, unos 500 ml de usuario fisiológico en 24 horas, podrían mantener estas pérdidas insensibles que va perdiendo por la respiración, por el mismo hálito y por la misma temperatura corporal que se desprende de él. Perfecto. Bueno, contarle a los auditores que estamos conversando con el doctor Matías Montero Miquel, médico cirujano, egresado de la Universidad de Talca, y que conforma el equipo de la nueva clínica Clever Salud de la Medicina Inteligente. Por supuesto que la inteligencia está presente en la nueva clínica Clever Salud con estos tremendos, tremendos médicos que nos proporcionan todo el profesionalismo para solucionar los problemas. Aquí dice Alejandra, me dice, ya se ha hablado acerca de qué hacer ante un golpe de calor. Pero a ver si el doctor nos puede responder, ¿qué es lo que no debemos hacer? Buena pregunta. Sí, ¿qué no debemos hacer? Bueno, todo lo contrario a lo que hemos comentado. O sea, en primer lugar, no tener un lugar óptimo donde colocar al paciente que sea fresco, ¿cierto? Por ejemplo, dejarlo nuevamente afuera en la intemperie, que llegue el calor, no tratar de hidratarlo, no intentar, por ejemplo, aplicar medidas físicas para bajar la temperatura. Básicamente, lo que no hay que hacer para ese golpe de calor es como dejarlo a su suerte. Ahora, si nosotros retrocedemos un poco antes de llegar al golpe de calor como tal, vamos a llegar como a las medidas de prevención. Bueno, entonces, si yo te dijera, en definitiva, qué medidas no debemos tomar, sería no tomar agua, no echarse bloqueador, usar ropa negra y muy, 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 por decirlo así, que te cura demasiado, estar el sol bastante expuesto, ¿me explico? Entonces, esas son todas medidas que no deberíamos hacer. Ahora, para que quede claro, ¿cuáles son las medidas que deberíamos hacer? Primero, saber los horarios de mayor temperatura, saber más o menos cuánto calor va a ser en el día, hidratarse de forma abundante dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Estar en lugares frescos y, por supuesto, también aplicar bloqueador. Y la idea, obviamente, es hacer las efectivas, porque si no, vamos a encontrar muchas personas que van a estar en la calle con síntomas por golpe de calor, incluso llegando al golpe de calor como tal. Entonces, la idea es estar atento, ¿ya? Son cosas súper prevenibles. Claro, y aquí nos agrega también una auditora, que es muy interesante lo que lo dice el doctor Montero, pero también, a ver si nos puede decir esto de la administración de medicamentos antifebriles. Ya, hay, bueno, es un tema interesante. Claro, porque, en definitiva, hay un grupo de medicamentos que se llaman analgésicos no esteroidales, ¿cierto? Dentro de ellos encontramos, bueno, aspirina, naproxeno, ibuprofeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y como un primo hermano, que en realidad está metido en este grupo, el paracetamol. Y en particular este, claro, efectivamente permite bajar la temperatura. Lo que he revisado en la literatura y la evidencia científica es que, en realidad, no tendrían un aporte para poder reducir efectivamente la temperatura. En realidad, no tendría ningún efecto o rol preventivo, ni tampoco como tratamiento. Las medidas son las que les comenté, y utilizar antitérmicos, la verdad, me refiero como medicamentos, no tendrían un beneficio. Claro, mire, hay mucha gente participando, doctor, y eso es muy, pero muy positivo, porque es la forma que tenemos aquí en este programa de poder entregar información. Y ahora lo hacemos a través de su voz, a través de su información. Aquí hay una pregunta que es bien interesante respecto al tema de que mucha gente fricciona la piel con alcohol. ¿Eso puede causar intoxicación en un momento así como un golpe de calor? Nos pregunta esta auditora. Ya, esas cosas, lo ideal es que no se hagan ya. No, no sirve colocar alcohol encima de la piel. Bueno, partiendo, no necesariamente por el tema de las altas temperaturas y de los efectos que tiene el organismo, primero te va a irritar la piel, o sea, va a estar rompiendo una barrera que es sumamente fundamental, va a alterar obviamente la producción de las glándulas sudoríparas para generar la transpiración, y en segundo lugar, claro, efectivamente incluso podrías absorber cierta cantidad de eso a través de los poros. Pero entonces no es recomendable, no hagan esas medidas o de repente algunos consejos caseros. Lo ideal es hidratar con agua, líquidos, y obviamente favorecer la ventilación. Recuerden que nuestro organismo en definitiva es sábio en este aspecto. Uno transpira y lo que hace el agua en la superficie de la piel es retener calor, y cuando ya retiene suficiente calor, estas gotitas de transpiración se evaporan. Entonces ese es el mecanismo por el cual nosotros disipamos el calor, por lo tanto lo que hay que aplicar es agua, no alcohol ni otros productos. Efectivamente, muy buenos consejos los que nos está dando el doctor Montero respecto a esto que estamos conversando, un tema realmente importante en estos momentos, doctor. Mire, ya la temperatura sigue subiendo en estos instantes, prácticamente estamos llegando, y todavía no estamos en el mediodía, prácticamente a los 31 grados en estos momentos, la humedad relativa al ambiente ha bajado, ha bajado a 20%. Estos son elementos que obviamente van en contra de todo lo que tiene que ver con la salud, especialmente en los adultos y en los pequeñitos. Y también pensamos, doctor, en la gente de menos recursos. Realmente, muchas veces nosotros hablamos de varios factores y todo eso, pero la gente de menos recursos es la que la pasa muy mal. Justamente. De hecho, condiciones como menor nivel socioeconómico, condiciones de hacinamiento, pobreza, justamente se asocian a menor acceso a las condiciones sanitarias básicas, como es el acceso al agua. Y, por supuesto, en general también sus entornos no contribuyen mucho para poder mitigar, en definitiva, los efectos del calor. Por lo tanto, ellos también son un grupo de riesgo bastante importante y del cual nosotros también tenemos que tomar conciencia y, ojalá, favorecer algunas medidas de prevención, como ya les comentamos. O sea, tratar de, obviamente, generar que las personas, todos, tengan acceso a las condiciones básicas, en realidad. Claro, eso sería lo ideal, doctor Montero, ¿ah? Sería lo ideal. Lo ideal. Pero la vida no es igual para todos, lamentablemente. Hay que decirlo. Don Pablo Gumbán, aquí me escribe, dice, y nos cuenta una historia que tiene que ver con lo que estamos conversando. Mire, dice, mi hijo menor de ocho años la semana pasada en su paseo de curso se insoló, creo. Tenía ampollas en la espalda y los hombros. Ahora estamos en curaciones cada tres días. Saludos al doctor. Ya, bueno, hay que mantener las curaciones. Las quemadoras solares son bastante frecuentes. Ahí lo ideal es cuando se vaya a tirar al agua, a la piscina, antes de eso, 30 minutos antes de haberse aplicado bloqueador solar en todas las zonas fotoexpuestas, o sea, que están expuestas al sol. Y de ahí que se vaya a tirar y tenga todos sus chapuzones. Es importante el uso de bloqueador. Recuerden que el fotodaño o el daño generado por la radiación que imita el sol en nuestra piel es acumulativo y nunca se quita con el tiempo. Por lo tanto, esa aparición de nuevos lunares que de repente nos pillamos, o la alteración de la forma del lunar, del cambio de color dentro del mismo lunar, del tamaño. Todas esas características tienen que hacernos sospechar de que no vaya a ser alteraciones justamente que puedan en un futuro transformarse en un tipo de cáncer de piel. Entonces, por eso hay que tomar medidas preventivas. O sea, desde los niños chiquititos hasta que van creciendo y llegan incluso a la vejez. Porque, como digo, el fotodaño es acumulativo. Totalmente. Ahora, no quiero alarmar tampoco, pero todos nos hemos quemado alguna vez. Pero lo ideal es que de aquí en adelante utilice el protector solar y obviamente salga en horarios que no sean de tanta irradiación. Claro. Mire, otra consulta. Ya el tiempo se nos está acabando, pero vamos a aprovecharlo intensamente, doctor Matías Montero. Mire, una pregunta. Doctor, ¿se necesita receta para comprar suero y los utensilios que usted acaba de mencionar para administrar suero y poder hidratar a un adulto mayor? Claro. Bueno, en relación a lo que comenté antes, lo ideal es que se asesoren siempre por un equipo de atención sanitaria. Hay medidas, por ejemplo, como yo les decía, que la administración de la hidratación por vía subcutánea es mucho más fácil que la instalación de una vía endovenosa, porque la vía subcutánea, en definitiva, no requiere gran manejo o expertiz. Y aparte de eso, esa vía dura siete días, entonces se puede ir recambiando. Ahora, lo ideal es siempre preferir la vía oral, ¿ya? Dentro de lo posible. Y mantener las condiciones climáticas adecuadas dentro del domicilio. Si ya ven que no es factible o va empeorando su cuadro, ahí sí podría ser una necesidad. Hay muchos pacientes que de repente quedan hospitalizados, que son adultos mayores, que son postrados, y que en realidad lo que pasó es que se deshidrataron mucho y el sodio en su sangre se elevó tanto que son difíciles de manejar. Entonces la idea está en prevenir. Ahora, para poder comprar suero en las farmacias se pueden comprar perfectamente sin una receta médica. Ahora, la instalación, yo siempre sugiero que, por ejemplo, hablen con el programa de postrados de su Cefam respectivo para ver si es que realmente lo merita, porque es el médico de cabecera quien realmente toma la determinación y la decisión. Como les digo, siempre lo primero es preferir la vía oral. Por supuesto. Doctor, entre las reflexiones, ya para terminar esta interesante conversación, decir que si una persona expuesta a calor y humedad elevado desarrolla confusión o síntomas de mal funcionamiento cerebral, debemos pedir una ambulancia de inmediato e iniciar medidas de enfriamiento. Exacto. Esas son como medidas iniciales. Claro. Sí. Lo importante es saber identificar. O sea, si tú pillas a una persona que está expuesta al sol, se cayó, lo notas sudoroso, incluso está con la piel seca, con la piel bastante elevada de temperatura, no te está respondiendo, y notas que en definitiva no ves cómo poder auxiliarlo tú solo, obviamente lo primero es tratar de evidenciar que la zona sea segura, llamar al sistema SAMU y rápidamente llevar a la sombra y aplicar calor. Ahora, si esa persona eventualmente no respira, no responde, tú lo primero que sospechas es que esa persona tuvo un paro también. Entonces, ahí tratas de buscar pulso en definitiva, pero en realidad si no responde y no respira, tú ya te asustas más. Ahora, ojo que tampoco la idea de este programa es empezar a alertar sobre las grandes complicaciones del calor. No, lo ideal es que tomemos conciencia para que no lleguemos a esos extremos. Sobre todo que ahora con este tema del cambio climático, y estos cambios bruscos, no sé si se han dado cuenta que de un invierno pasamos a un verano bastante importante, tomemos la conciencia y tengamos este chip en nuestro cerebro que nos haga prevenir. Efectivamente. Volviendo ya, como decíamos, a las últimas consultas que nos hacen los auditores, aquí nos piden aclarar qué significa esto de subcutánea. Subcutáneo es cuando es debajo de la grasita de la piel. Está la piel, hay una grasita abajo. Ese es el lugar donde se colocan estos catéteres subcutáneos. No es a nivel de vena, es como a nivel de la grasita bajo la piel. Perfecto. Muy bien, doctor, se nos fue el tiempo. Ha sido muy grato tenerlo en el programa, conversar de este tema que en estos instantes, como decíamos, resulta realmente importante para tomar las precauciones. Y sobre todo, doctor, aquí me dice un auditor, tener conciencia sobre los adultos mayores. Generalmente los adultos mayores no presentan deseos de tomar líquido, pero hacer hincapié y decirle al doctor que lo diga públicamente para que la gente que acompaña a los adultos mayores esté constantemente entregándole hidratación. Por supuesto. De hecho, es una población de riesgo bastante importante. El grupo de los adultos mayores no tienden a generar sed porque su mecanismo de autorregulación no es el correcto. Por lo tanto, siempre tenemos que estar atentos a ese grupo de riesgo. Y también quisiera añadir que no tenemos que olvidarnos también de los niños, de las guaguas, de los niños pequeños, porque ellos también, su gran contenido corporal es más agua que incluso el resto de la población. Entonces, tenemos que tener ojo también con ellos. Muy bien, doctor Matías Montero Miquel, médico de la clínica Clever Salud, que está ubicada en Cáceres 630, en pleno centro de Rancagua. Nuevamente, muchas, pero muchas gracias. Ha sido un tremendo aporte. Yo creo que la audición ha quedado muy conforme. Es un tema para seguir abordándolo. Sobre todo, usted bien lo dijo, el cambio climático, todos estos cambios que estamos viviendo, nos están afectando notablemente. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y cuando quieran, será un honor poder participar. Muy amable. Buen domingo. Un abrazo. Chao, chao.